Sea la función f de x igual a 2x partido de x menos 1 si x es menor que 2 y 2x cuadrado menos 10x si x es mayor o igual que 2 Dice, hay el dominio de f, esta función tiene dos trozos, hay que estudiar el dominio de los dos trozos Tiene un trozo cuando es menor que 2 donde la función es 2x partido de x menos 1 y 2x cuadrado menos 10x cuando x es mayor que 2 Entonces el dominio de esta función es todo r, entonces aquí no tiene ningún problema la función El dominio de esta función es, hemos dicho que cuando tiene denominador se iguala al denominador a 0 x igual a 1 y el dominio sería todo r menos el 1 Fíjate que el 1 entra en este intervalo ¿Vale? Entra donde está definida esta función Entonces el dominio de toda la función entera es todo r menos el 1 Porque el 1 no está definido en esta y el 1 está en el intervalo donde está definido en esta función Entonces aquí no entra Otro caso sería que te lo hubieran puesto al revés Primero es que te hubieran puesto 2x partido de aquí menos 1 Aquí y 2x cuadrado menos 10x aquí Separado por el 2 El dominio de esto es todo r y el dominio de esto es todo r menos el 1 Pero como el 1 no entra en el intervalo donde está definido el dominio sería todo r Porque el problema lo tiene en el 1 pero como el 1 está definido en esta función no tiene ningún problema ¿Ves la diferencia? Sí Es que el 1 no está aquí, entonces como el 1 no está aquí el 1 da igual Esta función está definida del 2 para adelante vale con esto Porque puedes sustituir cualquier número y te da otro número El problema está en el 1 que es el problema que tiene esta Que en el 1 el 1 entra en el intervalo x menor que 2 Entonces el dominio de esto es todo r salvo el 1 El 1 no está definido ¿Borro? Ahora me preguntan Estudien la derivabilidad de f en x igual a 2 Para que una función sea continua en un punto Para que una función Perdón, sea derivable en un punto x sub 0 Tiene que ser continua en ese punto Entonces para estudiar la derivabilidad primero hay que estudiar la continuidad Sí 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 Sí, sí, sí Entonces Estoy grabando tío Nada ¿Qué yo que estoy grabando? Pero me da igual la autoescuela tío Yo no voy a la autoescuela o a los de la autoescuela A mí te están dando clases Coge, te sale fuera y ya está A mí no me importa que tenga el móvil No me importa Estudien la derivabilidad en x igual a 2 Entonces hemos dicho Para que sea derivable Tiene que ser Continuo en ese punto Entonces primero hay que estudiar la continuidad Hemos dicho que para que sea continua Tiene que existir el límite Cuando x tiende al punto por la izquierda Mira, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda Que sería sustituir el 2 en la parte izquierda Que es cuando aquí es menor que 2 Sería 2 por 2 partido 2 menos 1 4 Tiene que existir la función en el punto Que sería f de 2 Que es donde está el igual El igual a esto aquí sería 2 por 2 al cuadrado Menos 10 por 2 Sería 2 por 4 es 8 Menos 20 Menos 12 Y el límite por la derecha Que es el mismo Menos 12 Entonces como no son iguales No es continua Y como no es continua No es derivable No hay que hacer ni derivada ni nada Si fuera continua Hay que hacer la derivada Y ver si la derivada es continua ¿Vale? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Gracias.